En el 46 vino el Banco Central Nacional y Popular. La inflación fue 225 promedio anual. ¡Uy! ¡Escuchen esto! ¡Estamos bárbaros! Salimos volando. Tuvimos dos hiperinflaciones. Sí. Le quitamos 13-0 a la moneda y destrozamos 5 signos monetarios. Los odios. Después vino la convertibilidad. Le sacamos la navaja al mono, 9% de inflación promedio, concentrado en los primeros dos años. Y después éramos el país con menos inflación del mundo. Escuchen, chicos. Después le devolvimos la navaja al mono. Cuatro años K en el primer periodo, 10%. El segundo periodo del régimen K, 20%. El tercero, 30%. Y ahora ya lo pasamos ese promedio. Ya lo pasamos. Con lo cual, la locura no es no tener Banco Central. ¡La locura es tener esta mierda! ¡Pará! ¡Pará! ¡Cómo no es fácil! ¡Pará, para! Quiere decir que todavía no tienen... Hay premios. No tienen la tarjeta de los políticos. El regalito. Que donen una moneda. Mirá, mirá. ¡Qué razones! Son monedas. Estas son para la gente. ¡Muy bien! ¡Ah, gracias! ¡Miré! ¡Su pueblo! ¡Pará, para su pueblo! ¡Miré, miré, miré! ¡Vamos, vamos! ¡Tire! ¡Tire, trinco! ¿Qué pasó? ¿Que se le cayó la bomba? ¡No! ¡No, no me la tenía que devolver! ¡La alcancía! ¡No, no me la meten! ¡Sentate donde pongan! ¡Sentate! ¡Vení, te voy a caer! ¡Ah, cari! ¿Querés torta? Vení ahí, ahí. Tengo una pequeña consulta. ¿Ah, es bocó? Obtuvieses todo el dinero que está en el Banco Central. Todo, todo, absolutamente todo. ¿Cuántos palos tienes? ¿30 mil? No, no, no. ¿Ahora menos? 49 mil millones de dólares. 49 mil millones de dólares. ¿Qué harías? Nada, ser más. Bueno, la idea mía es cerrar el Banco Central. Bueno, cerrá, te quedás con la guita y tenés que manejar los 49 palos. No, no, no. Cuando vos cerrás el Banco Central, tenés que liquidarlo. Y esos activos que vos tenés, que son básicamente las reservas y los títulos públicos que tiene el gobierno, que no valen nada, pero están ahí simbólicamente. Con eso vos tendrías que rescatar lo que se llama la base monetaria, que son básicamente los billetes en poder del público más los depósitos, más el encaje de los bancos. Y tendrías que rescatar las letras del tesoro, por ejemplo, discúlpame, las LELIC, todas las, lo que quede, las DEBAX y todas esas cosas. Pará, porque la veo a Daniel en coma. ¿Querés sentarte ahí, Dani? Porque estás ahí arriba, aparece arriba el boliche, ¿viste en el parlante? Sí. Me siento como en el boliche. No, sentate ahí, sentate ahí, Dani, perdón. Bueno, para mi ley. Y ahí lo liquidás, ¿no? Ah, perdón. O sea, claro, con eso lo liquidás y lo llamamos a Bombita Rodríguez y que haga lo que hice yo. En el día de tu cumple, no estás un poco más tranquilo, no decís un año más, ya fue. Bajó un poco el dólar, bajó a 36, me siento un poquito. ¿Cuánto está? ¿36, 37 no está vos? No, 37, 58. ¿Qué gastaste el 26? Ah, no, ni idea. No, no bajó, no bajó. No importa, sube. Es lo mismo, güey. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner esto en términos. Hoy puede bajar un poquito, pero inexorablemente lo vas a ver más arriba. ¿Por qué lo vas a ver más arriba? Porque el peso es la moneda del político argentino. Por ende, no puede valer más que excremento, porque el político argentino no sirve ni para bono. Me mató. Silencio, eh. Yo te voy a decir una cosa. Ayer tuve una charla. Pero no hay políticos que son buenos. ¡No! Debe haber, debe haber. Tiene que haber. No, no, no. Hay de todo. No, es por definición. Gente que es creíble. No, es por definición. Debe haber. No, no, no. Claro, porque, a ver, ¿con qué se financian los políticos? Con la gente. Cobrándole impuestos a la gente. Y los impuestos son un robo. Consecuentemente tiene un vicio de origen la política, que es que se financia robándole a la gente. Fíjate esto. Veníamos discutiendo el tema del presupuesto. Dijimos que el problema era el descalabro del gasto público, de la que se afanan los políticos. Hay un estudio del BID que muestra que 7,2% del PBI es filtración del gasto público. O sea, que acá, aparte es el número más grande de América Latina, que ya es bastante malo. Bueno, tenemos el número más grande. O sea, acá, además son más chorros que en cualquier otro lugar. Sí, pero, digamos... Esperá, esperá, se ríe tu hermana. Ah, bueno. Estás de acuerdo, Torben, estás de acuerdo. Estás de acuerdo. Unifica el político. Ah, ok, ok, ok. También, también, también. No quiero creer. No, pues sí. Estamos todos de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, igual, digamos, si lo plantea alguno de ustedes, digamos, le va a dar la razón a ustedes porque es fan de ustedes. Así que... Bueno, eso nos gusta, eso nos gusta, eso nos gusta. Bueno, entonces... Entonces, fíjate esto. Dijimos que de esos 2,6 que iban a ajustar, el sector privado aportaba 2,2, ¿no? O sea, aportaba el 85% del ajuste. Parece que les parecía poco porque, además, ahora no suben bienes personales. Son, digamos, el nivel de voracidad de los políticos... Es verdad que van a subir bienes personales. O sea, más impuestazo. Más impuestazo. Entonces, o sea... ¿La solución sigue siendo esa isa? Para los sub-30 sigue siendo esa isa. Y para los otros... O sea, ves mucho más futuro en cualquier lado menos que acá. En cualquier lado menos en este lugar. Salvo que te quieras quedar en este país... Y poderte la derramo. Y decidas dar la pelea con quien verdaderamente son nuestros enemigos. Nuestros enemigos es la corporación política. Es decir, porque... A ver, yo hago una pregunta. Me parece utópico igual, ¿eh? A ver, yo hago una pregunta. Si supuestamente los diputados fueran nuestros representantes y nos estuvieran verdaderamente representando a nosotros, ¿verdaderamente subirían los impuestos? No. Ok, ¿qué es lo que están haciendo? Otro impuestazo. Es decir, lo que hay que entender es que Argentina está en el caso... Es un claro caso de Estado fallido. Es decir, el Estado sirve para enriquecer a los políticos. Además, la democracia acá es una farsa. ¿Por qué? Porque en realidad en el 2001 hubo un que se vayan todos y siguen los mismos. Yo lo que pensaba ayer, perdón. Porque nos metieron en la cabeza de los derechos. Tenemos derechos. Entonces, el mercado laboral tiene un montón de derechos consagrados a los trabajadores. Por eso, cada vez, si tenés que contratar a un trabajador argentino o a un oso, vas a preferir un oso, digamos, o una jirafa, cualquier cosa menos que un trabajador argentino. Digamos, ¿y cuál es la prueba palmaria? Que vienen los extranjeros, que no están relacionados con esas regulaciones nefastas y que pasa si consiguen trabajo. Es decir, esa es la prueba palmaria de que el mercado laboral argentino es un desastre. Pero vos mencionás estas cosas y los políticos, ¡ay! Vos odías a la gente, vos no le querés dar derechos. En realidad, existen solamente tres derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Después, es todo verso. Todos los derechos que se inventan, alguien los tiene que pagar. Por ejemplo, entonces, cuando vos creás las leyes que protegen a los trabajadores, ¿sabes lo que terminás haciendo? Generando más desempleo. Es decir, cada vez que el Estado interviene en un área, el resultado que genera es peor que lo que quería arreglar. Igual te voy a decir una cosa. Ojo, porque con esta misma política que vos decís, que es lo que dices, Juan. Sí, es verdad que, bueno, los que viajamos, bueno, afuera están las cosas mejores, es una realidad. Pero todos los argentinos que van a cualquier lugar del mundo, cualquiera, sos barro, ¿eh? Es decir, podés comprar tus cositas, todo, pero te tratan, o sea, sos el barro en persona. Es decir, no sé cuánta diferencia hay de, o sea, yo prefiero quedarme en mi país con mis afectos. ¿Entienden a lo que voy? Digo, no es que vas y sos millonario, ¿eh? Y te tratan bárbaro. Estás en la última línea de ese país y con lo que podés, digo, esto es una experiencia de lo que yo viví, capaz estoy equivocado, digo, lo que vi. Mirá, yo viví un par de años en Estados Unidos y una vez dijeron que el sueño americano era durmiendo. Y es complicado. Bueno, pero se equivocan. Es relativo, porque no todo el mundo que va a Estados Unidos le va súper bien. Tiene que pasar por un montón de cosas, por eso, ¿no? Es lo que te digo. Sí, sí. Por eso, el sueño americano es durmiendo, quiere decir que no es tan así como la gente cree. Lo único que pasa es que estamos pasando, es una crisis que estamos pasando, que no ves salida a nivel, por más de que arranque. Vos decís, yo no digo que hay que irse, no estoy de acuerdo con eso, digo, pero entiendo hacia dónde va él. Pero digo, vos hoy pensás, laburás y querés llegar a crecer. Es muy difícil para un pibe decir, quiero emprender un camino para crecer. Acá en Argentina, con tanto... Es imposible. Yo creo que para nadie, no sé, ni siquiera para un pibe, es imposible. Hoy no hagas nada, pero... Imagínate, vos que has de 20 años que laburás, imagínate un pibe que está arrancando, que terminó de estudiar y ir a buscar laburo. No, no, te entiendo, mirá. Yo traigo esta llave. ¿A dónde vas a ir? Ayer día de la madre estaban mis hermanos. Por eso entiendo, cuando él dice, tomátelas, de repente vas a tener por ahí más oportunidades, chiquitas, pero acá, yo siento que no hay ni chiquitas. No, es que nadie llega a fin de mes, no llegás, nadie llega a fin de mes, no llegás, nadie llega a fin de mes. Es el que hace esa bala. Es lo que dice esa bala. Yo pienso en el pibe que está arrancando. No es que afuera tenés una oportunidad chiquitita, acá sabés que te va a ir mal. Sí. Es decir, acá tu única chance de progresar es entrar a ser político chorro. No funciona, no funciona en ninguna parte del mundo. Es decir, no puede ser que los parásitos de la política, que no producen nada, se lleven más plata que la que genera el tipo que se rompe el lomo laburando. Es decir, no puede ser que haya 140 de la que se llevan los políticos por cada 100 de beneficios en la economía. No, y a las pymes la liquidan. No puede ser. A las pymes la liquidan. Bueno, las pymes las están destruyendo. Tener todo en blanco es lo mismo que no abras nada. Te conviene tener uno solo, ser tu propio dueño, que tener empleados porque te rompen el totó. Digo, esto es lo que me cuenta el amigo con la empresa. Me lo dijo el primer programa que vino. Si tenés un comercio, una pymes hoy en día en Argentina y tenés superávit a fin de mis, sos este indígena. Tenés el mejor negocio del mundo. Sos Steve Jobs, sí. No, en serio te digo. Es imposible. Pero aparte... Si tenés un comercio con 10 empleados en blanco, no sé, tenés que facturar una locura para ganar plata pagando todos los impuestos y teniendo todo el día con las cargas sociales. Pero no solo eso. Con los impuestos, con la ganancia, con los brutos, con el IVA. A ver, hoy tenés 101 impuestos. Es imposible. Tenés 101 impuestos. 101 ya hay. Yo cuando arranqué, viniendo acá, vinía 96. Ahora 101. 5,10. Sí. Tenés 69 mil regulaciones. Cada regulación es un kiosquito. Es guita que se te filtra porque es la corrupción. Entonces, ahora, con lo cual ganar plata tenés que ser coperfil. Es imposible ganar plata. Ahora, si vos ganás plata, viene un político chorro con el verso de la justicia social y te la afana. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, digamos, estamos esclavizados por un conjunto de parásitos. O sea, si no entendemos esto, o sea, por eso digo, el que se quiere quedar tiene que entender que nuestro verdadero enemigo es el Estado y, básicamente, las personas que están siempre a cargo del Estado. Porque tampoco es cierto que haya recambio. Es decir, en realidad, vos lo único que haces es elegir, digamos, quién va a ser tu asesino, por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver, o me asesina el verdugo o me asesina el que tiene la ametralladora. Pero no es muy distinto. Es decir, ¿por qué? Porque esto es como que vos fueras al avión. En el avión tenés más opciones que acá en Argentina. Porque te dicen pasta o pollo. Acá es pasta podrida o pasta hiperpodrida asquerosa. Javier, vos sabés que ayer tuve una charla con un amigo que tiene una inquietud que creo que es la que tienen muchísimos argentinos. Mi amigo quería comprar un auto cero. Una camioneta. Salió un plan nuevo, quería comprar un auto cero. ¿Sabés que es un buen momento, no? Para comprar autos. Sí, prepará. ¿Es un buen momento? Sí. Sí, empezó a sacar cuentas. Ahora, si quieres les doy el dato. Sí, sí, dale. Pará, pará, porque este dato era desalentador para mi amigo. No era tan divertido. ¿Sí? Nada en la escritura de IVA. Pará, pará, pará. ¿Te explico por qué? A ver. Bien, a ver. Porque él podía comprarlo con los planes. Pará, perdón. Eh, perdón. Es algo en el ojo también. ¿Qué tengo en el ojo? Ahí, arriba, mirá. Ahí está, Juancito. Ahí te lo sacaste. Entonces, Juan, dale, seguí. Nada. Mi amigo me dice, bueno, aprovecho el plan. Aprovecho el plan, lo pago de acá, los años que sea. Sí. Pero mantenerlo me vale una fortuna. Sí, de verdad. Porque me están matando con la patente del año 2018. Claro. ¿Qué otro país del mundo paga patente como pagamos nosotros? No, no, pero te voy a decir algo. Porque vos en cualquier país del mundo vas a comprarse el auto. ¿Qué patente? ¿Vas la patente? ¿Sabés cuánto tiene de... Acá la pagás toda la vida la patente. Entonces, mi amigo dijo, me compro un auto 2012. Claro. Yo compro un auto 2013. ¿Qué pago menos patente? Y pago menos seguro. Entonces, hoy en día, tener un auto 2018, es muy difícil mantenerlo. ¿Sabés cuánto tienen los países razonables, digamos, de impuestos sobre los autos? 10%. ¿Sabés cuánto tiene Argentina? Una locura. 55%. ¿Por eso te digo? Es una locura. ¿Te das cuenta? Y después te matan con la patente, con cualquiera de esas cosas. Con impuestos a los activos, con cualquier cosa. Harto. ¿Por qué, digamos, hoy... Harto. ¿Por qué hoy...? Yo estoy igual. Estoy harto de pagar. Tienes crisis mal. Tienes crisis mal. Está todo bien, pero estoy harto de pagar. ¿Por qué hoy es barato, digamos, comprar autos? ¿Por qué? Porque como tenés la... A ver, las concesionarias de autos tienen un cupo por año que tienen que cumplir. Y, digamos... No vendieron nada de año. Como no están vendiendo nada, sí, pero ellos también tienen que pagar. Se bajan los precios. Cuando pasan tres meses, digamos, pagar la penalidad hace que terminen perdiendo plata. Entonces, te lo liquidan al costo. Te lo sacan al costo. Hoy están relativamente más parados. Fin de año va a haber un revuelo de autos de locos. Hay que comprar NFT o cuota. Ah, te lo despachan como sea. Si alguien puede decir, bueno, quiero cambiar el auto, pongo, no sé... Te lo sacan como sea. Te lo sacan como sea. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pero, digamos, te lo sacan al costo hoy. Sí, pero es una engaña pichanga. ¿Por qué? Porque después lo tienen que mantener. Ah, no, seguro. Es otro tema. No, mantenerlo. La nafta, el 30 mango. La patente, 8 lucas por mes. ¿Cómo se? Con el dólar a 40, el auto que antes valía 200 mil pesos, hoy valía 400 mil. Ah, aumentaron los colegios. Aumentaron los colegios y los colegios. Todo aumentó. Pero ¿qué no aumentó? Ahora aumenta el transporte. Ese es el punto. Ahí está. ¿Cuál? Lo que dijo Anto recién. Vamos a ver. ¿Qué no aumentó? ¿Qué es lo que no aumentó? Es al revés. ¿En los sueldos? Sí, no aumenta la verdulería que se pasa la fruta y te la venden más barata, la única. A ver, pero fíjese esto. Esto es lo que quiero ir al punto. Quiere decir que para comprar los mismos bienes necesitamos cantidad de más unidades monetarias. Es decir, cada vez necesitamos más pesos. En realidad no es que están subiendo los bienes. Está perdiendo poder adquisitivo el peso. Es decir, es porque por un lado emite el Banco Central, por otro la gente ya está repudiando el peso. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque de cara al 2019 tenemos varios eventos muy complicados. Primero está diciembre. ¡Ah, loco! Primero está diciembre, que ya sabemos que hay un montón que les gusta sacar partido de inventar situaciones complicadas. Olvidar diciembre. ¿No? Digo, encima en un año que la cosa viene pesada. O sea, algo hay. Está bravo. O sea, entre que hay motivos y que del otro lado hay gente con abstinencia de choreo. Bueno, él está flaco ya. Bien, exacto. Primer punto. Segundo punto. Sobre el final de febrero cae la demanda de dinero, con lo cual va a haber más gente queriendo comprar dólares en febrero. Sí. Después viene a mitad de año o un poco más adelante las PASO. ¿Ustedes se imaginan si en las PASO hay un cabeza a cabeza donde una de esas cabezas es Cristina? Upa. Uf. Nada. Muy probable. Y como si todo esto fuera poco, no tenemos financiamiento para el 2020. Con lo cual, 2020 o 2021 defaulteamos. A ver, paso limpio porque tenemos que cerrar. No future. Disfruten la vida, loco. Ya está. Vamos, vamos. Ahora, ahora. Regalo de Navidad. Disfruten la segunda hora de con amigos. Disfrutemos ya la noche, comer algo. Es hoy, es pasar la vida. Vamos al día de hoy. Feliz cumple, Javi, querido. Gracias. Feliz cumple, Milaí. Gracias, Dani. No, por favor. Feliz cumple, gracias. Nos vamos al corte porque tenemos un montón. El único valor que le...